bien mónica te digo yo últimamente no sé o decís que lo conoces así que no sé cuántas rondas nos faltan? será que tiene buen cálculo ya lo conto hoy? no pero se mira la distancia 25 más o menos yo cuento pero pero yo cuento después de que después de la de chofi que sería no pero que ahí te falta que se extiendan todavía y mira ese aquí me dijeron que lo abrieron miren cerquito lo llevan aquí estamos también para que teníamos que agarrar para acá papá es chiqui agarra otra una y le voy a llevar usted sabe hacer esto julito bebé? mire me estaban contando por ahí que usted va a tener una su propia milpa usted va a tener una su milpa me dijeron por ahí no me dijeron que usted había sembrado una milpa propia 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 ya como hombre no yo digo este año no yo digo este año que me dijeron que había sembrado una milpa usted ya propia ah pues los chambres de la gente ah tío ya no levanta chambres de la gente si va así me dijeron julia sembrado una milpa propia me dijeron nada pues la dije yo entonces ya se quiere acompañar quizás julito dije yo no hombre pero usted no tiene nada de ciencia no no claro que no va pero y como estos monos tratan de buscarse va julito por eso claro una vez teniendo uno del terreno donde lo puede hacer si hace pues viva lo que le tiene usted que no hay el terreno quizás pues si tu papá no siembraba no pues como él es otro su profesión va ajá ah ya si porque allá no había trabajo de eso va el que anda trabaja con él desde hace unos años después de aquello después de aquello o antes de aquello antes de aquello todavía ahi esta bien chiquito de los pitos de los pitos de los pitos ¿De qué cielo? ¿A quién? ¿Quién fue? Contaba verano Si que no estaba ese día Si estaba el guarute ¿De la norma? ¿De la norma? Si que te gritaba Ajá, cabala, te gritaba Conta más, Julito, le contaba No me acuerdo No voy a decirles algo, Julio ¿Ya te perdiste, Julio? ¿Ya se perdió su surco? Ah, tu padre es que venía Ya, ya, ya ¿Quién? ¿Mique lleva ese? Uno va abriendo y otro va echando el maíz Se hace, va ahí, va que bien, ¿se acuerda? Se hace el que no sabe Seguramente no va a saber Miren, miren Aquí en la calle, ve Miren, está allá Vuela tanto aquí Y aquí en medio nadie Nadie, ve No, 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 no No voy a dejar dejar el surcuante de nosotros Miren, o ya Pero allá vamos Como de cinco grafadas Miren Bueno, mira, Julio Pero aquí lo empezaron bien, Julio Sí No, de ahí comenzaron ancho ¿Puedes meter otro en medio o no? Es el que trae a Armando, ¿sabes o no? Ah, pero si mire. ¿Cómo se va a parar? Tiene que ir viendo el macanazo para cuadrar. Si. Antes cuatro eran las manzanas de sembrar. A las dos de la sala sembrada. ¿Por qué? Cuatro personas. Ah, entre cuatro personas. ¿A las dos terminaban? Ajá, era hasta ella. Ah, ya, ya. Cuatro manzanas. Una manzana entre cuatro personas. Ah, ya, ya. Y este pedazo, ¿cuánto es Don Pulú? A torce. A torce tareas. A torce tareas. Ya andamos como treinta. Y aún así ya nos llevó las doce del día y no le pasteles. Es que andamos puros profesionales en esto. Sí, pues. Si. Dije a la Wendy que a la media así le hace. Y de verdad, pues. Ahí a la Wendy yo no le viste. No, ya andame. Puro chambre. ¿Qué haces? Nada. Las críticas como siempre. La Mónica con la Wendy dicen que así le hace. Que bonita. Ah, pues si es cierto. Si es cierto. Ahí se van abriendo más. ¿Cómo? No puede acudir con el fuego surco. No le hagas caso a nadie ni va a trabajar. La Excelsa está bien trabajadora hoy. Sí, es que me ha sorprendido. Fíjate. No ha parado ni un segundo de trabajar esta bicha. La Excelsa. Desde que empezamos. No me anda criticando porque ya trabajé, mire. Y yo que. Va. Estoy diciendo que no ha parado de trabajar desde que empezamos los videos. Como que un buen plan lo dice usted. Un buen plan. Un buen plan. Esta bicha va ahí. Aquí su plan este le está tembrando. Y ahí van juntas ustedes ya con la Nayeli ahí. Y ahí yo le digo que se abra mal. Y por qué van tan juntas pues. No. No hombre. Es que la Nayeli se adelanta hijo. Es que no es que se adelante sino que van perdidas las dos. Es que esperate que la Nayeli y la. Esperate que la. Que la. Que la. Que la. Yo tengo que. Que adelante para yo seguir mi curso. Porque. Si yo. Que salto atrás de él. No. Nada sirve. Bueno. A mi me dijeron llamen a las mujeres va. Yo las llamé. Por eso nosotras estábamos bien tranquilas allá. Pues si. Ellas estaban tranquilas descansando. Pero a mi me dijeron llámenlas. Pero. Ojalá. Porque. Pero. Yo creo que íbamos mejor con los que andaban que. Que ahorita. Pero bueno. Oye. Están aquí va. Oye que. Jajajaja. Esta bichara gana va. Va. Pollo. Que así como yo. Primero no descansaba. Yo solo iba usted. Porque iba puros hombres a la par. Yo tengo que ir esperando. El pobre Don Pollo. Hasta Sam. Me da apoyo. Que tengo que ir esperando. 4K. Así va. Oye. Este. No me acuerdo. Fíjese. Pero ahí en. No hija. Eso fue de antes. El nombre de Excelsa. Ahí fue un suscriptor que dijo que se parecía. O fui yo. Usted no va. Es un en vivo. Es un en vivo. Ajá. Quizás sí. Ah. Cuando pasamos allá a la pista que veníamos. No. Ya te decía. Para lo de Giovanni Rivas. Ya te decían. Ya te decían. Excesa ahí. No. Pero no de ese en vivo. Ya te decían. Vení. Vení para acá ya. Mueve en el sur. Para que avancen todos. No me motos. condemned. Pero bien. Vas bien lejos de Pululo. Y mira dónde va можно. Os da viendo los ojos. Pero va Elleien lejos. Bien separado de él. Mira dónde vas be. Ve. Acércate más. No me tenga miedo. Tópese la pulula, hija, así no le tengas miedo. Y es que ese es el miedo. No hago nada, pajarita, dígale, usted pulula. Ya a mi edad ya no les pasteles, dígale. Solo miles que miles, dígale. Ay, ay, ay. Y mira, y seguí, seguí. ¿A dónde va usted, niña? Ahí. Pero sí va lejos de pululo. Aquí cabe otro suco en medio de pululo y la jeni. Por eso no habían dejado el surco, pues. No, pero él agarró. ¿Y usted el que agarró el de en medio, pues, también te pululo? No, agarré el que habían dejado. Y volvieron a dejar otro. ¿Sabe cuando aquellos vienen a topar la jeni, a ver, no la van a topar? Pero, hombre. ¿Qué es ella el surco, mija? Son tres, cuatro, cuatro. Ahí cabe otro surco aquí, otra cuchilla, le va a tocar meter, quizás. Pero, para acá, lo voy a atacar. Sí, porque ya dejaron mucho espacio. No, así, así dejámoslo, tú. Mirá, es peor que no, no buscan la línea, gente. Ya es primero de ahí ahora. ¿Ey, hombre? Sí. Vení, veníte para acá, hija. Veníte, pues, yo voy a ir a descansar. Es que, ¿no ves que el nano no le tiene miedo a pululo? Él sí le va a topar, va, nano. Yo me topo, de viejo. Y ahí es que quedaba callado a pululo, ahí no dice nada. Me topo, de viejo. Pero es que aquí va el pululo, mira, nano. Pero ella va hasta allá, ve. Pero bueno, pululo ya metió otro cuchilla ahí, porque ya estaba muy lejos. ¿Va a meter otro cuchilla ahí? Ya, ya la metió. Esperate. ¿A usted la bunda de eso, pues, nano? No. ¿Poquito? Sí, poquita. ¿Y usted, cámara? No, ya donales pasteles, cámara. Yo ni por qué jodas, te lloramos. ¿Te esperaste, no? Calmate, Jessica. ¡Oye, amiga! Y ahí, Chalate, Chalate de Ciudad, ¿usted? Sí. ¿Dónde vive su amiga? No, no, Chalate, Chalate. ¿Aquí es pueblo? Pueblo, eh. Aquí despacio, mira, venía emparejando. Mamayita, ahí va a quedar otra calle, entonces. Ahí es el topo a pululo, ahí. No, pero aquí ya se separaron de usted, mire, enano. Mire, ve, hoy ya están separados. Ahí sacó, mamayita. ¿Talbete? Ahí sacó esto de un surco. Porque ya no lo quiero componer. Sí, está buena, mamayita. Tan solo una vez no lo he tratado. Pero ha sido un golpe muy bien dado. Cabal, ahí están las espinas caídas, güey. Muy lastimados, no han dejado esta vez. Si no te lo compran, no quiero reclamos. Por eso en este aviso de ocasión. Les digo que es un corazón calón. ¿A dónde tenés el hoyo, abierto? ¿Qué es el hoyo? Ay, que mal cuando el aviso estaba... Estaba así, mirá, y le dije... No lo tenés al lado, yo. ¿Qué es tuyo, hermano? ¿No fue por tener un cubo de cubo? No, pues. Mire, pues, mire, 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 mire. A ver, si da así, me va a cantarlo bien. Cabe, no la conoces, abierto. ¿Qué es el hoyo? ¿Qué es el hoyo? ¿Qué es el hoyo? ¿De ella? ¿De ella, sí? De la adicta, voy a ir a ver. ¿Qué es el hoyo? 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 Esta mujer, sí cae mal, mire. Yo lo vendo barato. Lo vendo y lo regalas. El corazón, hija, el corazón. A mí sí me toca con la idea, hermano. ¿Cuáles son, po? Alas. ¿Cómo llaman? Rosquillas. ¿Qué es la rosquilla? Ay, qué rico. ¿Cómo es lo que? No, pues. Hasta me llaman y... Ay, como se llevan con bomba. Mi hija, pues, se hizo popo en mi mano. Son miadas, miadas, hija. Miados míos los acepto. Apúrate, pues, lo único que yo te voy esperando. Es de veras, pa, que ella es la que lleva guiando ahorita. ¡Pure usted! Mira, pues, a ver, ¿para qué dice que mide eso? Ve lo mismo, eh. Ay, yo no tengo que saber su trabajo, ni yo porque voy de ciudad. Pues, sí. Pues, sí. Pues, sí. Sí, pues. ¿Y, pues? Debe tratarlo bien. ¿Siempre lo encontró, don Pululo? ¿Encontró que lo topara? Sí. Ah, pues, sí había, entonces. Ahí surco. ¡Ay, ya! Sí, sí, él iba corriendo. A ver, ¿cuál es miada, Pululo? ¿Ah? ¿Ya ha volteado? Es que es el cumbito que detrás de usted. No tenía, como no hay hombres que dicen. ¿Y esto qué, muchachos? Yo creo que la Jenny se va bajando. Monte nomás. Sí, monte. Parece el tomate, va. Ya está, ya está. ¡Uy! Ya va bien, abierta, ya está. ¿Y a dónde va la Jenny? A ver, todo lo de la Joana. A ver. ¿Aquí va usted? Sí. Pero, y es que aquí ataparon bastante. Miren, oh. ¡Qué barbaridad! Aquí, barbaridad. Es que las, 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 estas dos van topadas ya, ve. Aquí, va, ve. ¿Vaya la Mónica con la Nayel? La Mónica, no, la Nayel, la topada, y la... Es que es por, por ir cantando. Míreme. Mira, yo voy bien, ve. No, hija, esto, mira. Es que ya la que se paraba. Yo voy bien con el pollo. Dos, tres, cuatro, cuatro. Aquí, va, y, va, y 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 va. Aquí está el maconazo. Háganle los pollos. A la Jenny, hágase usted. Ajá, la Jenny, hágase usted. Ajá, la Jenny, hágase usted, doña Pulula. No, es que vos tenés que ir siguiendo a la Nayel y tenés que ir siguiendo vos, porque ella va adelante de vos. Vaya, ella tenés que ir. Sí, ya se abrió. Aquí tenés que ir. Ahí donde tenés el chuzo, ahí tendrías que ir más o menos vos, sino más adentro todavía. Pero vos podés sembrar, ¿qué te está pasando, pues? Ay, está haciendo mal usted. Pero mal de qué. Y cuando tenías con Chilolo a sembrar. No venía, me. No, ella dice que a sembrar venía. Me veía. Allá tenían un terreno y no iban, me. Ay, tenían que pasar, me. Ella dice que a sembrar venía. ¿Qué a saber, pero a sembrar venía? Ni agarrachudos, pues, también. Ay, ¿qué hora lo traigo? ¿Qué? Hoy lo hubieras traído porque se igual. Mirá, ve, mirá, ve, aquí va el maconazo. Para esos hombres, para eso puede trabajar. Vamos a ver como el gusano. Un culebreado. Acercate, porque yo te escuché ya no le he acercado. Ah, ya no le he hecho. Acá venganse metiendo. Pero es que estas dos bichas, miren, ve, si una detrás de la otra van como que en fila india van. La Nayeli con la que ella, ve. No, pero no, respetemos, los que se llevan dos cuartos. No, pero no, si no la llevan, miren, están, ve. A ver, cómo llevan todas aquí. A ver, cómo llevan todas aquí. Miren, no voy a dar tres, no voy a dar tres. Y miren, así se está, ve, porque miren. Miren, miren, aquí va el tubo. Todas la van a pasar hasta la última. Es que entre más, cuesta más, mucha. Miren, cómo. Pues sí, cabal. Y como solo guiri, 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 guiri se pierden también. Ya le topó, pollo. Bueno, ya, 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 ya. Ese que lleva la Yeni. ¿Ese tiene ahí, quizás? Sí, todos tienen. Sí, pero lo han echado. ¿Eh? No, ahí. ¡Buen! Espérate. ¿A dónde? Espérate, ahí está, te voy a ir enseñando, poca. Pues no les enseña el pollo, poca. Aquí tenemos Ahí lo voy a ir abriendo despacio A ver Púselo yo para que me da el maíz de este ¿Abrís? Mamá me quiero parar ¿Para qué favores que te han hecho? ¿Para qué favores que te han hecho? ¿Por qué? No me lo estás diciendo A ver Cásate A ver ¿Y la Nayeli ahora se queda? ¿Qué están hablando? No, pero es que no ha caído todavía en la jugada ¿Qué están hablando? Ella dice Mamá me quiero casar Me pica Entonces le dije ¿Un favor te han hecho? Ya entendíamos menos No No, no entendí No entendí No entendí No entendí No entendí Oye, ¿qué le quiso decir la Maruca? ¿Le hubiera escuchado la Maruca? ¿Qué le hubiera dicho? ¿Verdad? Cuidado Maruca ¿Verdad? Maruca ¿Verdad? 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 Caballo para vos así rapidito si te va a quedar chelita hija no lo sabía no lo había le voy a echar lejía para que me haga blanco y hay que dar manchas de la cosa esta como que es un mancha de lejía mira los rosaditos eso como que es un goto de lejía mira pues en serio vaya pues para última ronda mucha creo yo creo ya la última ronda ya